Hoy vayan contando más de los romances y cuantos se le declaró, en donde fue Intrusas, ustedes están en el banquito del amor Ah, de veras Ah, pero ellos están fomos Ah, yo sé Están demasiado fomos Yo sé, pero intrusas Se les puede poner el voladito que están ahí Ah, puede estar ahí Sí, ah bueno Es la historia de amor que ellos están contando, ahí se va a reflejar Es cierto, en el apuesto En el apuesto, en el apuesto Es de verdad La historia de amor El rinconcito del amor Sí Lo único que ustedes no saben es la historia de amor, pero la de ellos es más diferente Porque fue aquel tiempo Es el tiempo de amor Ajá, el amor A ellos se le llama amor, a los de ahora no Bien, se le llama amor también, pero es un poco más diferente Amor Dios El de ellos era amor de los 70 De los 70 80 70 Pues el No, 77 Ah, 77 Entonces ya me dijeron conmigo, pues ya me dijeron Porque me invitaron a la febrera Así me fue la febrera del catabalco Y me invitó, me llamaron Me fui con la No, siempre tenía que ir acompañada De la prima y el tío, ¿verdad? Porque mi mamá no me dejaba salir de la febrera Ajá Entonces a mí me gustaban mucho los 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 juegos Los juegos, vea, todo eso A él no le gusta para nada Para nada Y entonces yo me gustaba, pues yo me gustaba, estaba chica y me gustaba Y ya le dije a la prima Uy, uy, Lulo Uy, Lulo Cuidado, cuidado No, se asuste, que volví bien verlo Sí Y le digo, yo me quiero subir a ese martillo, ¿lo conocen? Ajá, sí Yo me quiero subir al martillo y le digo, acompáñame para irse juntos Y me dijo Pero, pero no eran nada todavía no como conociéndose y a la vez o sea que yo estaba así como como el sapo y la normita que andaban en la conquista y hoy ya son novios sinceramente sabía que valía la pena pues nos dejaron ahí arriba nos dejaron allá arriba buen rato que no bajaron y yo ya estamos ahí estamos y él abrazándome porque yo tenía temor pues ahí fue mi primer beso qué lindo qué lindo me acercó yo no sabía que iba a ser eso nunca pensé que iba a ser eso y él dice que no se atrevía porque me había cachetada y casi se la daba y más que hace qué dijo y no me gusta él exactamente me tenía bien agarrada de edad y ahí fue todo y se aprovechó de abrirme o sea que fue por decirlo así su primer hombre de toda la vida qué lindo y qué lindo la verdad y yo creo que para usted también va su primero la primera también que no se va a hacer y no 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 puesto que les digo que traeba dos novias a ah está confiando usted con dos yo no compito con nadie no por eso después de decir que es la realidad prácticamente la perilla no compito con nadie no compito con nadie usted es usted verdad claro claro pero él sí traeba otra muchacha pero como él dijo yo era él sabía él supo quién era yo y él dijo no quiero que nadie me la toque que nadie más me la mire y dice ahorita por eso dijo no me soltó o sea que él dijo me compongo porque me compongo yo sé lo que quiero y yo te quiero quedar ajá y al otro muchacho yo no puedo hablar de la otra porque crees que va ajá sí sí pues sí entendemos ay qué lindo la verdad la historia me gusta cómo empezó todo pero la veo como de película imagínese que él tenía 16 años de 16 años y tenía prácticamente dos novias y pues la chuga tiene como 18 y no tiene niquiera ahí es cierto no hombre pues sí pues sí pero es que quizás él se está conservando para conocer a una persona es que verá lo lo que pasa a veces es que a veces hay hombres que pues sí como que no son así van a andar con novias son reservados pues por eso no como dijo normita verdad que uno nunca compite con nadie pero también cuando uno sabe que el muchacho le ha traído no uno se tiene que ir a su lugar verdad ajá ¿quiénes eran vecinos? en el mismo pueblo en el mismo pueblo ajá pero conmigo no todo es así verdad porque todo es como toda la cosa y muchos estaban contra nuestra relación y un ejemplo y así como como su mamá no estaba en contra de decir no que él es lo otro ¿tuvo problemas en eso? un poco ah ok y como hizo cuando fue a pedir permiso? ajá la suegra este no le aceptó no le aceptó pero usted puso la cara no le aceptó pero usted puso la cara no le aceptó no le aceptó no le aceptó no le aceptó yo no quiero cuidar a otro muchacho ni nada así yo le dije a mi mami no voy a la o sea usted era sincera cuando a alguien no le gustaba de un solo le decía no me metas que a mi no me gusta esa persona ni nada exacto y bueno entonces dice y luego dice pero el ejercicio no es así ella sabía que él iba dando ronde ajá que la rondeaba pasaba y pasaba y pasaba y dice pero cuando y él no se animaba entonces yo tuve que hacer la por eso cuando uno se enamora verdad si hace cualquier cosa si Alejandra le dije mami porque ella no me daba permiso dijo él no ha hablado conmigo y di los dos si fueran y él no dije si es cierto bueno yo con el yo sí quiero ser tu novio si si a mi mami decía que a mi mami le decía lagartijo asolado jajajajaj fuera porque le decía lagartijo asoleado no mi mami le decía a él porque él porque no más se andaba asoleando así en la carretera donde yo vivía iba a la calle ella pasaba vas a andar billando yo no podía salir porque pues no tenía permiso no había hablado conmigo entonces yo tuve que animarte y ya, pero mi mami dijo ella sabía, ella está con nuestra enamorada y le dijo mami lo entiendo, porque con ningún otro otros venían y otros les voy a decir también una cosa que los otros pretendientes que querían tenían de dónde, tenían dinero oh, tenía eso y mi mami decía que querían vernos mejores o sea que ella le decía que le buscaba a alguien que tuviera pues sí, buena familia bueno, recursos y en realidad usted, déjale balilla usted quería a alguien que en realidad le gustara sí, sí, el muchacho vino pues hasta me y a ver el camarón cómo cargar su cartera ajá así me lo mostró, no le he hecho mentira dijo mira, yo te puedo dar esto y más de la lucha yo te voy a tratar sí, la verdad que sí como queriéndole decir con dinero ajá prácticamente como comprando como animándome de que yo pueda comprar como que pensaba que era una persona interesada mire interesada y así como él, ¿qué le, qué le? nada prácticamente le decía vamos a empezar los dos desde cero si un día no, él no tenía nada al contrario le voy a decir pues dice mi mamá mira, pero qué te va a hacer que te hace mucho y le digo no importa, no sé yo no me importa y él decía no me importa más y ella decía pues es otra cosa pues así cuando la primera vez que nos mi mamá no sabía la primera vez que yo quería ver una película le dije vamos a ver una película mi mamá no te lo permito que nos da un permiso que me llevara mi sobrina que tenía una niña de 6 años una sobrinita y lo te llevas con ella si puedes ir pues él no tenía ni para pagar la película pero no porque no porque él no tenía dinero porque tú sabes qué hacía él él era el más trabajador de los 14 hermanos era el que ganaba el cheque más grande pero lo que él hacía se le daba a todos a su papá todos los hermanos eran bastantes él daba a todos a su cheque y si de 5 a 3 dólares le daba a su papá él es el único que cargaba él ah, ok ahora yo yo pues trabajaba un poco y yo estudiaba y trabajaba un poco mi mamá me dejaba un poquito más dinero pues yo sí trabajaba dinero o sea que alzaba no te preocupes yo pago yo como ay, qué lindo la verdad la verdad un amor así uy, uy, uy qué lindo sí, la verdad que sí qué lindo ese amor qué bonito sí y hasta las 6 hemos compartido todo todo y y y y nada por conveniencia nada y lo más lindo ahí fue de que ahí ambos se entendían y no fue usted como esas personas ah, no, aquel tiene dinero ese, se hubiera a vigiar no, usted se fue con una persona que usted la quería no por lo que tenía sino porque realmente le gustaba estar con esa persona ajá, lo amaba ajá, lo amaba por parte de su mamá ajá es que uno cuando está enamorado uno así da todo por el todo aunque aunque le vean la cara sí, mi enamorado y a veces hay muchos hogares muchos hogares así donde hay mamá que le dicen mire mamá tengo novio o ando saliendo con alguien y qué y tal vez el hombre es trabajador es honrado es tranquilo sí vaya eso es lo que le dice va y ese qué ese es pelado que no te va no tiene donde dormir y nomás nomás ve a alguien de que tal vez tal vez los padres tenían ya sea un carrito o andaba bien vestidito y ese mira hija julando de tales está chulo para vos mira te lo recomiendo le dice está chulo y le dicen es que pues sí a veces hay madre bien rara eso le dijo nos dijo cuando nos queríamos casar porque nos queríamos casar pero está muy chico pero sí así fue y le digo que por eso el dinero el dinero no es el todo sino que es el amor y ya las más cosas viene con el tiempo y no díganse que después de Dios sufrió un poquito de batalla porque nos separaron porque él lo agarró la migración me deportaron o sea que usted como yo deportado me dejó una chamarra de él se me quedó una don ría la don ría una don ría y eso me dejó una don ría es que allí confirman lo que yo le decía a Nayeli a Paul el amor a distancia duele pero como así eligieron él que le va le va a doler va a sufrir después que él estaba deportado lo mandaron a su país y como fue hubo buena comunicación ahí fue cuando trataron de separarlos ahí aprovecharon ahí aprovecharon aprovechó su mamá y su mamá y mi papá y mi mamá ahí fue cuando me dijeron ahorita es donde porque saben que se me dio una cosa seria pero tú así no entonces luchamos y él fue a buscarme porque yo le trataba por medio de la prima porque ya no querían que me arrimara porque yo iba preguntaba Javier que saben de Javier y todo me miraba en la iglesia a los papás y pues no pues nada no sabíamos nada queriendo dar información por la prima me tenía al tanto y después ya salen ellos así como Titanic así como Titanic así como Titanic pero es bien alto no importa no importa pero sería paulio la nallería me gustó a mí que hicimos fue la mucotita ya en Guatemala también sería el sapo y la de y si ah no la norma y la de y la norma y el sapo hería porque ella dijo que no para que no se vea que la historia vaya entonces ¿quieren jugar muchas? sí vaya libertámonos un rato pues para que para que también se anime aquí y Rosy y Javier y que y que nos acuerden de momentos tristes que vivieron porque también es triste a la vez verdad ajá es bonita pero 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 es bonita pero a la vez vuelven a sufrir por ejemplo me imagino que el momento de la deportación para usted fue dura durísima la distancia el hecho de no tenerlo dos veces fue la dos veces yo tenía 17 años cuando me deportaban imagínese la primera vez la primera vez y ni un 5 en Tijuana y sobreviví en ese tiempo fue una tía de San Diego y su familia una muchacha atrás de la troca pasamos ni un problema no había como ahorita pues que está también más fácil sí o sea no va a caer nada o sea que hoy lo tiraban mañana podía estar de regreso así pasó calmate tigre ya sé ya sé porque este camarada está creyendo un tigre camarada estaba en bikini la leoparda aquella y este camarada llegó con todo un tigre todo